En el parto prácticamente, bueno, con dolores empecé. Mi esposo me decía, tengo que llamar más bien a la licenciada, voy a ir a buscar. Como es lejos, es como una hora para llegar, demoraron a venir. Los familiares van hacia Anapuruca, el esposo avisarle al personal de que su esposa había tenido un parto y que ya tenía una hora y la placenta no salía. Yo sentía que yo me iba a morir con ese sangrado, me asustaba porque toda la sangre, casi mi cintura estaba ahí. De ahí llega la licenciada, llega en mi casa, ella se preocupó por mí, dijo, más bien hay que llevarla. Entonces la gente de acá, de la comunidad, ellos me apoyaron para que me traslade y su personal del puesto de salud de Anapuruca, ellos se encargaron, se preocuparon por mí y me trasladaron a Nieva. De inmediato ya en el hospital tenían conocimiento de esta paciente, sabían que era una retención placentaria. Mi esposo me comentaba que con toda la lluvia hemos llevado envuelto en un plástico para que no te mojaras. En la mayoría de los casos de las muertes maternas se suscitan por hemorragios postpartos, ¿no? Esto debido a que la misma accesibilidad que tienen las pacientes en los lugares donde se ubican, en los domicilios, son distantes y eso produce la poca accesibilidad para el traslado a que llegue el paciente hacia el hospital. Cuando estaba para cumplir los ocho meses, me levanté a orinar y después que levanté una senté en mi cama y me empecé a sacudir. Mi esposo dice, yo al toque despertado ya no, ya estabas tirada en la cama ya. Y en ese momento yo te despertaba, luz, luz, te movía, pero tú no despertabas. Entonces yo dije, ¿qué le pasó? Entonces ahora he salido corriendo a llamar a mi mamá. Es mi esposo que me cargó, me sacó en la casa de mi suegra. Cuando ella presenta esta serie de convulsiones, el esposo acude inmediatamente a llamar al personal de salud del establecimiento más cercano, en este caso del puesto de salud nuevo SEASM. Entonces, una vez que el personal obstetra la evalúa, ella puede decir que está presentando una eclancia. En ese momento, la licenciada Lourdes dijo, hay que llevarle a Nieva. Te llevamos a Nieva. De Nieva te trasladamos a Bagua. En Bagua llegaste, te hicieron cesárea. El bebé, como es prematuro, necesita también cuidados especiales. Entonces, como el hospital de la Pollo Bagua no cuenta con la unidad de neonatología, refirieron a recién nacido y madre al hospital de Chiclayo. En Chiclayo, bueno, ahí me tuvieron y ahí sí he despertado. Pero la cosa que yo no recuerdo nada, eso me contaba mi esposo. Nos enfocamos para hacer una atención integral, ¿no? En la cual esto va a ayudar a poder contrarrestar cualquier factor de riesgo que pueda condicionar en la paciente para poder evitar justamente las muertes maternas. Frente a las acciones que ya se realizan, también el personal cuenta con capacitaciones, ¿no? En las cuales esto les ayuda a poder manejar cuando se suscitan alguna emergencia, ya sea por la clave amarilla, roja, azul, que se conoce. Entonces, el personal se encuentra capacitado frente a estas situaciones. La mortalidad materna continúa siendo un problema prioritario a nivel nacional, especialmente en poblaciones vulnerables como son las mujeres indígenas que viven en lugares de difícil acceso como lo es la Amazonía peruana. El Estado peruano reafirma su compromiso de reducir la morbid mortalidad materna de acuerdo a los mandatos globales, regionales y nacionales. En el marco de la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud para fortalecer las competencias del personal de salud en el abordaje oportuno de las emergencias obstétricas, lo que ha permitido el traslado oportuno de mujeres con emergencias obstétricas a establecimientos de salud de mayor resolución. Por parte de la Organización Panamericana de la Salud, hemos recibido mucho apoyo hasta ahora y últimamente nos han implementado con un dote de trajes tan, trajes anti-shock, a los diferentes establecimientos de salud más alejados de la red de salud Condorcanqui. Luz Delgado llegó a ser estabilizada en el Hospital 1 Santa María de Nieva gracias a la capacitación que recibió el personal de salud en las claves obstétricas. Gracias a ello, Maribel, hoy en día se encuentra junto a sus hijos y a su familia, no murió. Gracias, más bien que me salvaron la vida, el personal del hospital que me atendieron. Yo agradezco al personal del centro de salud que me haya salvado la vida, a toda mi familia, que no me haya pasado nada, que ahora estoy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.